Llevo 22 años haciendo uribismo, 22 años poniéndole la brisa, el pecho a la brisa y mal haría yo, después de que ayude a construir y a que este hijo sea hoy un consolidado de poder, dejarlos por peregrinos. ¿Qué he pedido yo? Que avancemos en la consolidación de un partido, que siga existiendo reglas claras, que haya transparencia en los procesos, pero sobre todo, lo más importante, que no se coaccione a los candidatos a alcaldía sueliles, para que no vaya a haber constreñimiento al elector, que basados en que son hermanos de algún congresista quieran impulsar, obligar a alguno de los candidatos a alcaldía a que voten por X o por Y una persona. ¿Quedó demostrado el cariño de Uribe hacia usted? ¿Miembro de la dirección nacional del Partido Centro Democrático, candidato a la Asamblea? Yo creo que queda demostrado el cariño de Milton hacia Uribe, que no se va del partido, que independientemente de las decisiones, acertadas o equivocadas, soy un hombre de disciplina, soy un hombre uribista. Yo creo que acá cabe demostrar una vez más el cariño de Milton por Álvaro Uribe Vélez. Creo que tenemos que avanzar en lograr tener tres diputados, un número importante de alcaldes y concejales y ediles en el Departamento del Turismo. Gracias por ver el video.